Fernando Carrillo y Adela Noriega fueron una de las parejas favoritas de las telenovelas tanto que hasta su público expresó que se verían bien en la vida real, pero nada de eso sucedió, ambos actores tomaron caminos distintos, conservando su amistad. Adela Noriega dejó la pantalla chica desde hace algunos años y no se sabe nada de ella, mientras que Fernando Carrillo regresó a su país natal, Venezuela, pero ahora está de vuelta en México. Hace algunos meses, Fernando Carrillo reveló a los medios que intentaría hacer que Adela Noriega regrese al mundo del espectáculo y ahora, en una entrevista para TV Notas, habló sobre el proyecto con el que intentará convencer a la actriz. Fernando Carrillo dijo que le hará la propuesta en febrero del año que viene y que se tratará de una serie musical. Estamos en pláticas, le voy a presentar un proyecto que quedé de presentar ya en forma el 15 de febrero. Y vamos a ver, ojalá se dé la oportunidad de volver a trabajar juntos, sería algo de televisión, una serie romántica musical, yo creo que sí aceptará. Sin duda, quiere volver a hacer cosas nuevas, como la serie que estaremos presentando. Habrá que esperar unos cuantos meses para ver si la actriz se anima a complacer a sus fans y trabajar nuevamente al lado de Fernando Carrillo. Asimismo, el actor confesó que se siente feliz de estar otra vez en México. Es mi segunda patria, sin duda alguna, me siento más mexicano que el Chile en Nogada. Extrañaba su gente, el cariño, la comida, el amor, y de verdad que los tiempos de Dios son precisos y perfectos, me fui porque tal vez eso es lo que tenía que pasar en la vida. Fuentes, TV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.